Es un buen momento también aprovechar para darle pues una repasada a la década que también llega a su fin pues peleadores fantásticos lo que tenemos Juan Manuel así que te vamos a pedir que los coloques del 5 al 1 las opciones son Mayweather, Pacquiao, Canelo Álvarez, Vladimir Klitschko y André Worth Empezamos por el número 5 A ver, que nos digas por qué Juan Mira, Vitali Klitschko, me voy con Vitali Klitschko Hay que llevarlo Me voy con Vitali Klitschko porque hay que recordar que en la división de peso completo estaba muy débil esa división Eran los que dominaban Una transición Una transición por supuesto y eran los que dominaban los hermanos que al final se quedaron con ellos Con el 1-2 Cuando aparecieron ya por ejemplo Anthony Joshua terminó noqueándolo Cuando aparecieron ya los peleadores que los metían problemas pues decidió retirarse y creo que era una división que no estaba en su momento La división de peso completo por eso que Vladimir Klitschko era el número 5 Pero dominante como él solo, ¿verdad? Dominante por supuesto Aprovechando las circunstancias pero Es otra cosa pero técnicamente buen peleador, buen boxeador A ver, número 4 Juan Manuel Me voy con Canelo Álvarez Ok Número 4 Número 4, ya lo vimos Pelador de la cara número 4 por el nivel de oposición que ha tenido Le hace falta enfrentar a los peleadores de que no vayan Por ejemplo los peleadores que ya van de salida, tiene que enfrentar a los peleadores del momento En el tiempo correcto En el tiempo correcto, como lo han hecho otros peleadores Yo quiero ver unificar al Canelo y creo que no está tan lejos Juan Sí, hay que ver, hay que esperar, hay rivales fuertes, hay rivales de renombre donde se podrá unificar y demostrar de que está hecho Sí, cuando hablamos de unificar es ser el único campeón de los cuatro organismos Exactamente, unificar y también unificar sobre peleadores campeones de otros organismos Pero que estén en su momento y que estén en su mero, mero, mero momento Muy bien, Canelo Álvarez en el 4, ¿quién es el 3 para ti Juan? El 3 por supuesto André Ward Sí, lo demostró, él descifró cómo poderle ganar a Kovalev Le ganó y le ganó de una manera, la primera le costó trabajo, se fue a la lona en el cuarto episodio Aprendió, ajustó Y prácticamente lo llevó a la escuela después a Kovalev Sí, ya después dijo aquí me retiro, ya está poniendo difícil esto Él ganó el torneo World Boxing Super Series del Super Six de los medianos, ¿te acuerdas Juan? Sí, como no, por supuesto Lo hizo muy bien, barrió con esa división Entonces ganó títulos mundiales en divisiones diferentes y con autoridad Gran peleador, una técnica excepcional y creo que inteligente con toda la extensión de la palabra Un peleadorazo Y luego mira Juan Manuel lo que tenemos aquí, estos dos peleadores que marcan el boxeo No de 10, de 20, de 30, de la historia del boxeo Sí, de la historia del boxeo, pero estamos hablando del peleador de la década No hay que marcar la historia, porque si nos vamos a la historia Hay otros grandes peleadores, otros grandes que marcan Pero sí están los nombres en esta conversación Por supuesto, sí Y yo pongo número dos al peleador filipino Amani Pacquiao, número dos, ya sabemos de qué está hecho este peleador Velocidad, fuerza, potencia Y por supuesto número uno, que a muchos no les guste Pelador invicto, que no les gusta su estilo, que no les gusta combatir A mí me preguntan, ¿es el mejor peleador de todos los tiempos? No, no es el mejor peleador de todos los tiempos, ¿por qué peleador? La palabra peleador significa pelear, dar espectáculo, ofrecer espectáculo A él no le gusta intercambiar golpes, porque ya lo hemos visto Que cuando intercambia golpes, corre peligro, ¿eh? Corre peligro, defensivamente, digo, no es Para mí en lo particular, peleador, el mejor peleador, no Defensivamente sí es el mejor peleador Para meterle golpes es muy difícil, ¿eh? Para meterle... ¿No peleaste con los dos, Juan? Yo peleé con los dos, y para meterle golpes a Mayweather es muy difícil ¿Sufriste a los dos, Juan? Sí, por supuesto, pero yo me refiero a cuanto a defensiva ¿Qué es más difícil, Juan? ¿Enfrentar a Pacquiao o enfrentar a Pacquiao? Enfrentar a Pacquiao, porque Mayweather te espera Mayweather es el momento, pegada, Pacquiao Este te deja respirar Te deja respirar, te deja pensar Tú impones el ritmo Y él te deja que tú lo hagas Y este es una bestia en el cuadrado Y no, y Pacquiao, por supuesto Pacquiao es el que te invita a que pelees Porque le gusta pelear ¿Y al uno a Mayweather? Sí, por su condición de invicto 10-0 en la década Sí, 10-0, y su condición de invicto es lo que marca diferencia Qué peleadorazos, por supuesto